Hola, cracks. Aquí Jean Carlos desde la linda ciudad de Cusco. Estamos aquí en Ichu Café. Es un café muy lindo. Les recomiendo que visiten cuando estén en Cusco. Y la idea de este video es poder conversar, poder interactuar de lo exitoso que fue el Charter Cusco. Es el primer programa de viaje convivencial que estoy haciendo en este 2024. Y me gustó tanto este taller, esta semana que fue tan intensa, contando resultados, que quiero que uno de mis estudiantes que tengo aquí pueda compartir su experiencia, que dé su punto de vista para que ustedes también sepan, se les haga conscientes de que sí, puede tener resultados, que es factible. Siempre y cuando tengan la guía correcta y ustedes estén dispuestos y comprometidos a dar ese salto de fe, por así decirlo, y tomen acción. ¿Cómo estás? Hola, Jean Carlos, ¿cómo estás? Bueno, yo acá muy bien. Mejor después de habernos conocido y haber hecho el Charter contigo acá, pues muy contento de compartir. Primero, me gustaría que comentes así brevemente cómo fue tu situación inicial y qué es lo que te motivó, qué es lo que te motivó a trabajar conmigo. Primero la frase que nos juntó fue primero hombre y después seductor. Es decir, había un trabajo interno que yo lo había realizado, que te comenté en su momento cuando hicimos la entrevista, y es lo que me enganchó. Jean Carlos sabe que hay un trabajo interno previo y que la seducción es una consecuencia natural, es por eso que me sentí atraído, y pues hice la inversión de estar contigo estos días y pasarla genial. Y pues no solamente es el tema de que nos apoya, sino el grupo que se genera una dinámica, se genera una energía que se contagia, y entre todos comenzamos a trabajar en equipo y nos alegramos, no solamente nuestros éxitos, sino los de tu compañero, los tuyos mismos, es decir, y no solamente los éxitos, los fracasos, que es lo normal que ha pasado, hemos fracasado, ni siquiera es fracaso, es un aprendizaje que hemos tenido y todos nos alegrábamos. Y ha sido muy, muy buena experiencia para compartir con tu audiencia. ¿Cómo fue tu, antes de ingresar al programa? ¿Cómo estabas? Muy teórico, había leído mucho, había visto libros, videos, y no tenían sentido, bueno, supuestamente tenían cierto sentido, pero cuando comenzamos a hacer las interacciones, lo que decimos abordaje, y era un tema de socializar, pues todo comenzó a cobrar sentido. ¡Ah! Mira que este video, y este audio, y este libro, van por este lado, y todo cobró sentido, y pues sí, ya comencé a interactuar, y pues todas estas herramientas que las había visto, comencé a utilizarlas de manera natural, pero necesitaba pasar a la acción, y es como me has ayudado tú y los chicos, en el Charter, para apoyarnos, y pasar ese primer espacio de, para enfrentarte al rechazo. Claro, o sea, el Charter te ayudó a dar ese primer paso, a tomar acción. Durante esa toma de acción, en esa semana intensa que hemos tenido, ¿cuál ha sido esa experiencia que has adquirido? ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Tú lo has dicho, pasar a la acción, era mucho un tema mental, sí, yo sé eso, yo lo he escuchado, pero no lo hacía. ¿Qué ha pasado? Que en el Charter, he cambiado de personalidad textualmente, soy otro, que tiene un chip, que está permanente y constantemente socializando, y no es un tema de seducción de chicas, es un tema de seducción propio, y pues te ves mucho más cómodo con la gente, y pues ha sido muy valioso para mí, pasar a la acción, que era lo que faltaba. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que lograste en este año? Mucho, es decir, me pasaron cosas que nunca me han pasado, con estar con chicas, ir a un café directamente, haber contactado, pues de alguna manera se generó esa empatía, y pues eso nunca me había pasado, o tener una cita pues súper larga, muy larga, pero muy entretenida, y pues la pasé genial la pasé genial. ¿En una semana, ¿te acuerdas cuántas cintas tú hiciste? Muchas. A ver, para resumirlo, en una semana, lo que no he tenido dos años de citas, he tenido. ¿En una semana? En una semana, dos años. ¿Cinco o seis? Cinco o seis de la semana pasada, si contamos esta semana, ya son muchas más. Vale. Y claro, siempre que estamos conversando, esto no me pasaba, estoy en una cita, estoy conversando, estoy conociendo a alguien, eso no me pasaba antes, San Carlos, ahora sí. ¿Y qué pasa? Que se está volviendo natural, parte de mi naturaleza, y que me gusta experimentar, y estoy agradecido con el grupo, porque pues, ha sido un antes y un después, sencillo. Perfecto, me gustaría preguntarte, ¿por qué me recomendarías a mí, y al Char? ¿Por qué? A ver, si te sientes que te falta un empujón, si sientes que has revisado mucho, si te sientes ya con cierta seguridad, que te falte ese empeño, Giancarlo es la persona adecuada. Lo tiene claro, hay un trabajo interno, que hay que hacerlo todos los días, y no es tanto un cambio de mentalidad, es un cambio de personalidad. Es decir, sales a, entras a y sales b. Yo tengo una personalidad nueva, que no la conocía, que era seductora, textualmente, es decir, no la conocía, pensé que la conocía, pero es otro nivel, es otro nivel, es decir, no hay palabras para poder encasillar, es otro nivel, es decir, parece como que tú dices un superpoder nuevo, y eso me encantaba. Me causa curiosidad lo que dijiste, porque cuando recién comenzamos, tú hablabas de técnicas, de frases, y ahora estás hablando más de todo, trabajo interno, ¿qué sientes tú ese cambio? ¿Por qué crees que ese cambio se cambió en ti? Porque era como un despertar, ¿no? Oye, hay un tipo ahí dentro tuyo que es entretenido, que es interesante, que sabe de qué hablar, sabe de qué improvisar, pero claro, nunca lo había usado, estaba oculto, y Giancarlo me ayudó a, como una, este, una cebolla, sacar capa a capa, y salió, y el tipo, yo soy muy interesante, me sorprende al día de hoy, que me acerco a una chica, me sigue generando incomodidad, lo acepto, pero, lo acepto, es decir, normal, pero sí, este, la mayoría de la gente está dispuesta a conversar, si te acercas con respeto y con seguridad, era eso, era eso. Perfecto, perfecto, muchas gracias por, por ser parte del charter, muchas gracias por la confianza, y muchas gracias también porque, por aportarle un poquito de valor también a la gente que está viendo aquí. Para mí mucho que he aprendido, pues te lo agradezco, y compartir, es decir, el tema es pasar a la acción, y si puedes hacer una buena inversión, en una, un excelente acompañamiento, pues, súper recomendado a Giancarlo, sabe y conoce cómo guiarte, acompañarte, y pues, sacar tu mejor versión, se puede. Así que cracks, ya saben, el charter del Juzgo fue un éxito, y no es el único, se viene en este 2024, tanto en Medellín, como en Playa del Carmen, aprovecha esa oportunidad, lo único que tienes que hacer es, ir a mi perfil de Instagram, escríbeme al DM, la ciudad que te gustaría, Medellín, o PYC, Playa del Carmen, ok, y ahí nos contactamos, veo cómo puedo ayudarte, y para que también seas parte del charter, ok, así que bueno cracks, que tengan una linda tarde, chau chau.